El controversial Andrés Pelachini reaparece. ¿Qué más van a hacer? ¿Qué más van a hacer? Con su característico humor negro y su polémica frontalidad, el actor hará estremecer a todas las personas que han escogido destaparse en las redes sociales. Cuando tú no tienes talento, ¿qué más puedes hacer? Y tienes cuerpo, vende el cuerpo pues, eso es lo que están haciendo. Si eso le deja de comer, si eso le paga el colegio a los hijos. O sea, hay gente que quiere invertir en chichis, que quieren invertir en c***, quieren invertir en conocimientos, no quieren invertir en cerebro, no quieren invertir en cómo emprender. Lo único que saben es invertir en lo que están invirtiendo todas o invierte el tiempo en ir con un futbolista, por ejemplo, para que luego lo termines demandando. En el caso puntual de Lila Flores, a muchos nos sorprendió porque ella no es una mujer que nos tiene acostumbrados a exhibirse. Cuando la vimos con estas fotografías muy sensuales, sumamente destapadas, nos quedamos en shock. Yo creo que Lila la amo. Lila es talentosa. Lila sí es talentosa. Esa mujer tiene talento. Yo creo que Lila se vio, como todos los artistas que dependen del espectáculo, se vieron muy afectados por el tema de la pandemia. Y creo que Lila vio una oportunidad válida, porque de eso se trata. La pandemia abrió muchas posibilidades y dejó de que sigas haciendo lo mismo para que abras tu mente y emprendas en otras cosas. Y yo creo que Lila va a tener muchos fans porque Lila, yo creo que Lila es muy sexy. El cuerpo de ella es muy latino, es muy de gusto latino. Pero no sé qué vaya a hacer ella, pero tiene un abanico, no solo presentar partes chéveres de su cuerpo, sino además podría hacer covers. Debería ser como reels, covers chiquitos de canciones muy conocidas, canciones en inglés, Lila. Ya deberías comenzar a incursionar ahí, hacer cosas creativas y qué sé yo. Ella sí tiene un abanico de posibilidades más que el resto. Cintiara Veda, de Boca en Boca. Cintiara Veda, de Boca.